Más de 63.000, y si tenemos en cuenta que en marzo iniciaron las clases en un concepto real, con los visitos cerca de 100, ¿no? Porque la ganasta de la familia tipo, dos chicos en edad escolar. Nosotros los relevamientos que hicimos de la ganasta escolar nos dio 15.000 pesos por niño. Entonces, para una familia no ser pobre, poder mandar a los chicos a la escuela, necesitó, bueno, 95.000 pesos para cubrir estas necesidades básicas. Algo que nos preocupa y nos sigue ocupando mucho, y que todos los días hace que las familias o distintas familias vayan ingresando en la línea de indigencia o de pobreza, sino tiene los casi 30 que se necesitan para alimentos o los casi 65 para no ser pobres. Y es muy elevado en virtud de los ingresos que hay, ¿no? Entonces, eso es lo que preocupa y cuántos sanjuaninos entran cotidianamente en estas líneas, debido a que los alimentos, los servicios, la vestimenta, o sea, todo va en aumento menos los salarios. Entonces, o aquellos que aumentan no aumentan con relación a los aumentos verdaderos que hay en todos estos juros que yo me enseñaba a la asociación, incluso también el tema del combustible que afecta de forma directa. En el mes de marzo, específicamente en la leche líquida, que aumentó un 20%, y que es muchísimo para un solo mes, y en la hierba, que se sigue manteniendo el aumento, porque en febrero fue del 7 y pico, y en marzo nuevamente del 7 y pico. Continúan los aumentos superiores, lo que pasa es que son el menor porcentaje, pero sí también muy preocupante, las carnes fundamentalmente, los aumentos que han tenido, bueno, hace que hoy ya sea incomparable la carne, y a nosotros nos preocupa, por eso decíamos que estamos muy preocupadas por el nivel nutricional al que pueden acceder las familias, en virtud de que no les alcanza, ¿no? Primero se dejó de consumir lácteos, o leche y sus derivados. Bueno, después hay una complicación con las frutas y las verduras, y si bien está una cuestión estacional, existe una cuestión especulativa, en donde constantemente, y la carne, bueno, ni hablar, que es lo que más ha aumentado, y tenemos en cuenta en líneas generales, ¿no? Y cómo agarrar y cambiar costumbres, ya es el mayor problema que tenemos los argentinos y los sanjuaninos, ¿no? Que tenemos hábitos alimenticios muy asagados, y que se nos hace muy complicado agregar algunos otros alimentos que, bueno, que pueden suplir en cierto, hasta cierto grado, el tema de la carne, y bueno, no los utilizamos. Hoy nos encontramos, nosotras incluso, desde la asociación, guiñando esos talleres de capacitación, para que esto que hoy se complica, que es el tema de la pandemia, no afecte.